Ya nos encontramos en un lugar emblemático, hablamos de la Plaza San Martín. Para comentar de este asunto ya tenemos aquí con nosotros a Marco Antonio Capristán, historiador. Muchas gracias, ¿qué tal? Un gusto. Cuéntanos un poquito algunos detalles, algunas anécdotas de este maravilloso lugar, hablamos de la Plaza San Martín. Sí, una anécdota muy interesante, muy graciosa, que ya sería la que ocurrió el día de su inauguración. Esta plaza se inauguró el 27 de julio de 1921, justamente un día antes de ser tenido la independencia, que justamente la idea era que quede como un recuerdo de este centenario, en el gobierno del presidente Leguía. Entonces esta plaza estuvo muy adornada, estaba alrededor de la plaza, estaban los estrados con los embajadores que han llegado a varios países. Todavía no se hicieron los edificios que se van a construir después, pero ocurrió algo extraño, ¿no? Estaba el monumento cubierto con una tela, estaba todo limbo acá presente en entretenida ceremonia, y a la vez del día cuenta que el presidente Leguía salió del estrado, marcha de banderas, va a jalar la soga que cubre el monumento para descubrirlo, y la soga estaba atracada. Se armó un tremendo lío, ¿qué va a pasar ahora? El presidente no podía inaugurar el monumento. De pronto un niño del público se levanta, sube determinadamente hacia el monumento, llega a la cabeza de San Martín, que está muy alto, luego le desamana el nudo, y dice, presidente, jale. El presidente no va a jalar la tela, y el monumento se inaugura. La marcha de banderas, ceremonia, desfile, la celebración del centenario, y a veces ese niño se había inaugurado el monumento, pero nadie se acordó del niño. Acabó la ceremonia y dicen, oye, el niño, y está por el niño abrazado de la cabeza de San Martín. Ese niño se llamaba Cipriano Cosío, y salvó la ceremonia del centenario. Bueno, al final llamaron a los bomberos, la bomba Lima, que estaba acá cerca, fue, lo bajó, y la municipalidad de Lima le entregó un reloj de oro a este niño por haber salvado la ceremonia del centenario. Por tremenda hazaña. Tremenda hazaña, algo que no se sabe mucho, y capaz debería haber un pequeño aplaquito que se haga con su nombre, ¿no? En el monumento, al señor que salvó la ceremonia del centenario. Pero lo que deben saber nuestros oyentes, Marco, es que este lugar no nunca fue plazuela. No, pues este lugar, en la época virreinal, fue una iglesia, la iglesia de San Juan de Dios, que se hizo en la actual época virreinal, y que después el gobierno de Ramón Castilla va a ser transformada en una estación de tren, el tren Lima-Caya, uno de los primeros de Sudamérica. El tren salía de aquí, uno por el Jerónquilca, y se iba al Callao. Y años después se convirtió esa estación en estación de bomberos, y después finalmente ya se demolió para hacer esta plaza Martín, que va a ser la plaza del centenario de independencia. Bueno, esos son algunos detalles que tenemos que comentarles a nuestros oyentes. Así que, más datos, ¿dónde pueden encontrar a Marco Antonio? En la página Pinceladas Limeñas, ahí no puedo que nos sigan, y en este programa que vamos a hacer más historias de Lima siempre. Mitos y leyendas a través de Qué Hacer en Nacional. ¡Gracias!